Y Pili hace ya unos cuantos añitos, ya que empezó la colonia, debe hacer unos 7 años, una cosa semejante. Y bueno, obviamente que como a todos los nenes de la colonia, tratamos de enseñar y perfeccionar lo mejor que se puede en natación. Y obviamente que también como propósitos y los objetivos que tenemos de socializar, crecer, y dentro de ese crecimiento también está el proponerse nuevos desafíos y a partir de ahí avanzar, digamos. Yo digo, siempre todavía me sigue emocionando, como siempre me emocionó, el ver la primera vez que flotan, la primera vez que hacen un largo, la primera vez que participan en el cruce. Y esta churra, por más que está con unos tiempos interesantes y demás, me sigue dando todos los días que tenemos un torneo, sus nervios, que son muchos, en mi mano, en mi bolsillo, como para que se quede tranquila. Es decir, siempre el objetivo es que todos los chicos se sientan parte y que todos sientan de que se puede y que se puede hacer algo distinto y que confíen en ellos sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, y así fue, sumando desafíos, metas, propósitos y bueno, yo hoy, gracias a Dios, tenemos a una pili con una realidad de participar por primera vez en un torneo federado, hacer la marca para participar en un torneo nacional. No, pero es algo que te veías venir, Ariel, la conocés de chiquita, transitó la colonia, el amor que vos le inculcás a los chicos por la natación y demás, terminó la colonia supongo que a los 12 años, que es el momento de corte. Bien, hoy tiene 14, siguió entrenando con vos, dedicándose exclusivamente a la natación, ¿no? Es algo que vos te veías venir, más allá de que todo viene siendo muy rápido. No, no, se veía venir y en realidad en proyección uno dice, en realidad tenemos chicos que valen mucho la pena el trabajar y en Pili, en realidad uno se aventuraba a pensarse y a imaginarse cosas distintas, porque hay otras condiciones en la parte del talento natural, ¿no?, que tiene que ver con su empeño, con su dedicación, con su entrega, con el pensar, es alguien muy pensante. Y bueno, todo eso hace a que uno se pueda llegar a figurar de que tomándose las cosas como se las toma y encima el apoyo que tiene, porque en casa se lo apoya un montón, toda la familia, mamá, abuelos, o sea, están todos siempre apoyándolo a ella y también un grupo de chicos que también, digamos, son egresados de la colonia, pero que siguen estando juntos, que se siguen juntando.